Desde la sede de la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se dirige a la Nación Venezolana con ocasión al pronunciamiento emitido por el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, donde ha manifestado asumir sus obligaciones como encargado de la Presidencia de la República. El Tribunal Supremo de Justicia ratifica el reconocimiento al Presidente de la República encargado como la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional y le manifiesta tanto al Presidente encargado como a toda la Nación que el Tribunal Supremo de Justicia va a continuar trabajando bajo el principio del deber de colaboración con los otros poderes legítimos en Venezuela y con la finalidad de promover y lograr la consolidación de la liberación de nuestro país, el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Cada uno de los magistrados que integran esta máxima autoridad judicial ratifican su compromiso con el pueblo de Venezuela, así como la lucha por la justicia y por la democracia. Seguimos el rumbo a la libertad de nuestra Nación. Diputado, ¿asume o no la Presidencia? Es lo que está preguntándose la gente. Estamos en vivo y la gente está preguntando exactamente eso, para que le explique... Lo dijimos claramente, creo que hoy lo dijimos con meridiana responsabilidad, asumimos la responsabilidad que nos atribuye los artículos de la Constitución 233, 333 y 350. Lo dijimos muy claramente al pueblo de Venezuela y a todo el planeta Tierra. Asumimos las competencias que nos atribuye nuestra Constitución.